Aquí comienza Notizabanas, la información veraz y oportuna. Veedores de la subregión Mojana denunciaron que al parecer la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge Corpo Mojana entregó autorización para tala de árboles en esta época de cuarentena. Secretaría de Educación Municipal de Sincelejo da la bienvenida a la comunidad educativa en condiciones especiales. Dos atracos se presentaron el fin de semana en medio del aislamiento preventivo, uno a una empresa de giros y otro a un domiciliario. Alcaldía anuncia que entregarán ayudas a personas mayores de 70 años que no estén beneficiadas de programas del Gobierno Nacional. Policía Nacional entregó mercados a personas de escasos recursos en Sincelejo, Toluviejo y Morro. Bienvenidos a las informaciones. Veedores de la subregión de la Mojana denunciaron que Corpo Mojana entregó al parecer permisos para la tala de árboles indiscriminada en esta etapa de cuarentena cuando no está permitido. Veedores de la subregión de la Mojana denunciaron que al parecer la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge Corpo Mojana entregó autorización para la tala de árboles en esta época de cuarentena ante solicitud que hizo el secretario de Planeación de Majahual, Gabriel Ignacio Sánchez Mercado, en representación del alcalde Ramiro Rada Ramírez, todo por el mejoramiento de la malla vial rural mediante la construcción de pavimento rígido para el corregimiento de Pueblo Nuevo. Lo grave del tema es que para esta época no se puede otorgar permiso para la tala de árboles o llamado aprovechamiento forestal único por el tema del aislamiento preventivo por el coronavirus. De la misma forma se evidenció que los trabajadores ejecutan la labor de pavimentación en su reanudación sin los elementos de protección para la prevención del coronavirus. Todo esto al oído de las autoridades de control en el departamento. La Secretaría de Educación de Cincelejo le dio la bienvenida a los estudiantes en esta etapa especial, a través de la cual se entregará educación virtual. En razón al inicio de una nueva etapa en el marco de la emergencia generada por el coronavirus, la Secretaría de Educación Municipal de Cincelejo le dio la bienvenida a la comunidad educativa, que en condiciones especiales retomó actividades académicas a partir de este lunes 20 de abril, fecha en la que comienza el desarrollo de contenidos pedagógicos a distancia, acatando los lineamientos estipulados por el Ministerio de Educación Nacional. Con relación a la circular 026 de 2020, expedida el 13 de abril por la Secretaría de Educación, les recordó a rectores, directores de establecimientos educativos de carácter oficial y a la comunidad en general, que el Plan de Contingencia para el Sector Educativo dio vía libre a medidas que deben ser acatadas, tratando de minimizar el grado de afectación a los diferentes actores de la comunidad educativa. Hoy quiero extender un cordial y fraternal saludo a toda la comunidad educativa del municipio de Cincelejo. Iniciamos una nueva etapa que trae consigo muchos retos para todos, ya que en condiciones especiales comenzamos el desarrollo de guías pedagógicas a distancia bajo todos los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, pero estoy segura que estos retos nos harán más fuertes. Quiero reconocer toda la dedicación y el esfuerzo de cada uno de los docentes y directivos docentes de las instituciones educativas en la elaboración de las guías de estudios que serán entregadas a todos los estudiantes que no tienen acceso a conectividad. Asimismo, el desarrollo de plataformas virtuales a través de las cuales se dará continuidad a las clases. Hoy invito a todos los niños, niñas, jóvenes, padres de familia y, por supuesto, a todo el cuerpo docente del municipio a que trabajemos unidos para enfrentar este nuevo reto y este nuevo método de estudios, manteniendo la fe de que pronto nos volveremos a encontrar. Las guías de estudios para los estudiantes que no tienen conectividad serán entregadas por los docentes. Dos atracos se registraron durante el pasado fin de semana en esta etapa de aislamiento preventivo. Uno a una empresa de giros y otro a una persona que estaba entregando alimentos. Los atracos en diferentes sectores de esta ciudad se han vuelto el común denominador. El fin de semana anterior robaron en un establecimiento de giros y a un domiciliario. El primero de estos casos se registró sobre la una de la tarde del sábado anterior en la calle principal del corregimiento de Chochó. Según una fuente judicial, dos hombres en una motocicleta llegaron. El parrillero con arma de fuego en mano ingresó al local e intimidó a la cajera para que le entregara el dinero. Contó un testigo que los ladrones se habrían llevado cerca de 300 mil pesos y huyeron con rumbo hacia el municipio de San Puez. De otro lado, en el barrio Florencia, apuñalaron y atracaron al domiciliario Osvaldo Meneses Garay, que transitaba en una motocicleta. Según la policía, dos hombres que se desplazaban a pie se le atravesaron, le hicieron perder el equilibrio, lo cortaron en la espalda y huyeron con el vehículo. La motocicleta fue recuperada minutos después, según la policía. La alcaldía de Cincelejo anunció la entrega de ayudas humanitarias a personas mayores de 70 años que no tengan o que no estén beneficiados con programas del gobierno nacional. La alcaldía de Cincelejo, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, entregará 1.197 mercados para mayores de 70 años que no cuenten con ingresos y que están fuera de la cobertura de programas sociales del gobierno. Estas ayudas son a través del programa Colombia Está Contigo, apoyo al adulto mayor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Shirley Salcedo Manrique, jefa de la oficina, explicó que para seleccionar a los ciudadanos se recibieron bases de datos del programa de adulto mayor de NP y CISBEN, informaciones que se enviaron a la ciudad de Bogotá para su verificación. Por medio de la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal se harán las llamadas a las personas beneficiarias y asimismo la verificación de datos personales, dirección y barrio en donde residen. La entrega de estas ayudas se desarrollará puerta a puerta y cumpliendo con cada uno de los alineamientos requeridos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La entrega se tiene provista para la próxima semana. Todos los sábados Yasin Mirzerke le entrega alimentos a los habitantes de la calle en una labor hecha con el corazón. Yasin Mirzerke tiene 14 meses de estar entregando alimentos a los habitantes de la calle todos los sábados. Su labor es inmensa, hecha con el corazón y la voluntad de Dios, con el apoyo de sus amigos quienes les entregan los alimentos para que él los prepare en su casa y luego los reparta a los más necesitados. Su condición de chef le permite hacer delicias con lo poco que recoge. Lo más importante es que lo hace con amor. En empaque desechable acomoda los alimentos y sale a entregarlos. Mis amigos y mis amigas, recibo un cordial saludo de su amigo Yasin Mirzerke. Yo soy la persona que cada fin de semana le lleva alimentos a nuestros amigos habitantes de calle. Ya tengo 14 meses de estar haciendo esta bonita obra social. Uno por uno va entregando los alimentos a esas personas, a ellos quienes lo esperan con ansiedad. Muchos llevan días sin probar bocado y la comida que les da Yasin sirve para aplacar un poco el hambre. Su labor espera llevarla más allá al crear una fundación que llamará Amigos de la Calle. Mi proyecto es crear una fundación no solo para entregar comida, sino para mejorar la calidad de vida de nuestros amigos de calle. Y no solo llevar una sola comida a la vez, sino llevar las tres comidas diarias. En un futuro estaremos repartiendo las tres comidas diarias que se merecen nuestros amigos habitantes de la calle, que es nuestra prioridad en estos momentos. También, también no he contado con la ayuda de entidades públicas, para nada, no he contado. Esto es obra de mis amigos, en el cual en el gremio de mis amigos hay comerciantes, hay médicos, hay dulcerías, hay panaderías, hay iglesia, hay mecánicos, hay pequeños comerciantes del mercado público, ellos son, a ellos se les debe que este proyecto que llevo sea una realidad cada semana. A las personas de buen corazón me pueden ubicar en mi cuenta de Instagram, que aparezco como arroba yacirmicerke10. En Facebook aparezco como yacirmicerke. O me pueden ubicar a través de mi número celular, 300-429-5826. Repito, 300-429-5826. Ahí me pueden escribir a WhatsApp o hacerme una llamada. Que por muy pequeña que sea su donación, yo la recibo con mucho agradecimiento y con mucha humildad. Yo mismo paso a su residencia, a su sitio de trabajo, a donde usted se encuentre, yo paso a recoger esa humilde donación que para nosotros es grande. Todos debemos colaborar con yacir. Aporta tu granito de arena, ponte la mano en el corazón y haz tu donación. Hoy por ti, mañana por mí. Dios premia al dador alegre. Culturízate. Explora el mundo desde la comodidad de tu hogar. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha habilitado el acceso público a la Biblioteca Digital Mundial. Ingresa desde tu computador, tablet o teléfono móvil al www.wdl.org. Y sorpréndete con los contenidos de diversas culturas. Una invitación de la Dirección de Cultura. Alcaldía de Cincelejo. Unidos transformamos más. 9-11 Asistencia Médica Domiciliaria IPS. Continuamos en el corazón de los ucreños. Te invita a quedarte en casa. Pone 9-11 a tu vida. Por mí, por ti y por nuestros abuelitos. Quédate en casa para que la vida dure más. Estamos ubicados en la Carrera 25, número 2881, Avenida Ocala, en Cincelejo. Llámenos 301-643-1745. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos. Para que tu automóvil siempre luzca nuevo y esos rayones no te causen problemas, Taller La Clínica del Rayón, Servicio Express, Servicio de la Tonería Pintura y Mecánica, Preparación de Pintura Original Línea 3M, Brillado de Faroles y Polichada. Ahora en nuestra nueva sede y nueva administración. A medida Alfonso López, frente a la Bolivariana de Repuestos, Trabajos Garantizados, La Clínica del Rayón. Desde el primer día de esta contingencia, más de 7.000 colaboradores de Veolia en Colombia hemos estado contigo. Tú también puedes contribuir para que nuestras operaciones sigan funcionando. Si puedes hacerlo, paga tu factura. Sé solidario con quienes no pueden hacerlo en este momento. Cuenta con nosotros que en Veolia contamos contigo. Fundación Sandra y Corporación Bioestética abre las puertas a tu futuro. Más de 50 años de experiencia en la formación de profesionales competentes en el campo administrativo de la salud, belleza y estética. Ofrecemos becas durante toda la carrera, matrículas y uniforme gratis en los diferentes programas. Aprovecha promoción limitada. Apresúrate. Aplican condiciones y restricciones. Más información en el 276-4443. El éxito de tu futuro comienza aquí. Una salud diferente significa tomar medidas. Lava tus manos mínimo cada 3 horas con abundante agua y jabón. También puedes utilizar alcohol o gel antiséptico. Hidrátate. El agua es vida. Ayúdanos a cuidarte. Evitemos el contacto físico. Ya tendremos tiempo para besos y abrazos. Nada de puñitos ni saludos con el codo. Por ti, por mí, en Sucre nos cuidamos todos. Dejemos que el aire fluya. Si en el carro somos más de dos personas, apaguemos el aire y bajemos las ventanas. Así prevenimos el contagio. Ya tendremos tiempo para ponernos al día. Por ti, por mí, por todos. No asisto a lugares públicos ni eventos masivos. Mejor me quedo en casa. ¿Sabías que tenemos unas líneas de atención habilitadas 24-7 para ti? Aquí podrás solucionar todas las dudas y preguntas que tengas acerca del coronavirus. Por ti, por mí, en Sucre nos cuidamos todos. Clínica Especializada La Concepción. Contamos con urgencia 24 horas. Unidad de cuidados intensivos neonatal, pediátrico y adulto. Unidad de cirugía, hospitalización, consulta externa, pediátrica y adulto. Unidad de alto riesgo obstétrico. Unidad de apoyo diagnóstico y terapéutico. Integrado por laboratorio, 24 horas. Unidad transfusional, imágenes diagnósticas y servicio farmacéutico. Manos y corazón, al servicio de su salud. No alteres los contenidos originales de las informaciones para crear fake news o noticias falsas que generen pánico. Confusión y caos entre nuestra gente. Mejor infórmate de lo relacionado con el COVID-19 a través de los medios de comunicación nacionales y locales, confiables, serios y reconocidos, páginas institucionales y cuentas verificadas. Asume con respeto la situación que enfrenta el planeta y concientízate que cualquier comentario manipulado o alterado puede producir daños de impredecibles consecuencias. Acata y respeta las normas y recomendaciones de las autoridades de salud y del gobierno nacional. Te invitamos a ser responsable y a combatir la desinformación. Cincelejo, unidos contra el coronavirus. Por la mañana me levanto muy temprano, cojo mi sombrero indiano, me pongo mi ropa vieja. Continuamos con más informaciones. Continúan las jornadas de limpieza y de desinfección a sitios en Cincelejo. Combatir y prevenir el COVID-19 en Cincelejo es la consigna de la administración del alcalde Andrés Gómez Martínez, que nuevamente se tomaron sitios de aglomeración de personas, como lo es el Comando Departamental de Policía, calles aledañas y la urgencia de la Clínica María Reina. Esta jornada de desinfección y limpieza estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos de Cincelejo, la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres y la Secretaría de Salud Municipal. Desde el Comando de la Policía, anunciaron que estas acciones desplegadas por la Administración Municipal, en coordinación con la institución policial, han sido acciones responsables con el fin de mitigar la propagación del coronavirus. Cabe anotar que estas jornadas de limpieza y lavado de sitios de aglomeración de personas continuarán en los próximos días, con el fin de frenar la propagación del COVID-19 en Cincelejo. La Policía Nacional entregó mercados a los más necesitados de los municipios de Toluviejo y de Morroa. La Policía Nacional, a través de los grupos de prevención y educación ciudadana, continuó brindando las ayudas a las familias con necesidades económicas, con apoyo del sector público y privado. Esta vez llegaron con más de 3.300 unidades de mercados y productos cárnicos en Cincelejo, Morroa y el corregimiento de Varsovia en Toluviejo, para ser entregadas a las familias de escasos recursos. Los uniformados entregaron 1.500 mercados y 1.500 pollos a familias del barrio El Poblado y a jóvenes de alto riesgo, apoyados por el Banco de Alimentos y líderes del sector. En el corregimiento de Varsovia, jurisdicción del municipio de Toluviejo, se entregaron aproximadamente 350 mercados. Por su parte, en el corregimiento de Bremen, en Morroa, 150 canastas de huevos fueron distribuidas entre sus pobladores, con lo que se buscó aportar en esta época de contingencia, en la que además le han sumado actividades de acercamiento y apoyo a las comunidades con afectaciones económicas. Las familias beneficiadas podrán abastecerse de granos, pastas, enlatados y proteínas que están contenidas dentro del mercado. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en Cincelejo entregó caretas de bioseguridad a los trabajadores de la salud. El SENA Sucre ha tomado la iniciativa de construir y donar 400 caretas para combatir el coronavirus en el departamento de Sucre. El déficit de elementos de bioprotección al personal de la salud es precario. Por tal motivo, Senova, con alianza de la empresa Space Creativa, ha podido diseñar y construir las caretas para poder combatir esta pandemia del coronavirus en nuestro departamento. Queremos hacer un aporte a todos los sectores de la salud, teniendo en cuenta la emergencia mundial que hoy nos azota, como es el COVID-19. Para esto sabemos que estamos escasos de equipos de caretas, de ventiladores y SENA. A través del equipo Senova hemos creado un prototipo de unas máscaras en material PLA acrílico y también reutilizable. Con el apoyo de Impresora 3D se pudieron construir las 400 caretas, las cuales son reutilizables y además tienen toda la asexia para poder ser utilizadas en un entorno hospitalario. Este es un material que ya está probado, tiene licencia directamente el material porque, como lo digo, es acrílico y que en verdad le va a servir mucho a enfermeras, enfermeros, médicos, inclusive sectores como el Ejército, la Policía Nacional, que hoy están contribuyendo también para que este aislamiento pueda ser un éxito aquí en el departamento de Sucre. Le vamos a hacer entrega de estas 400 máscaras. Aquí la tienen, se coloca, muy fácil y podemos pues trabajar con ellas. El SENA Sucre y Senova están comprometidos en el trabajo en equipo de toda la sociedad para salir de esta pandemia que nos agobia en la actualidad. Ayúdanos a ayudar. Dona alimentos no perecederos y permite que muchas personas, entre niños, niñas y ancianos que viven en pobreza extrema puedan alimentarse en medio de esta emergencia. Llámanos al 30817-3583. Recogemos los alimentos en la puerta de tu casa o donde indiques. Ayúdanos a ayudar. En esta esquina, el aire acondicionado de ventana, con un promedio de 8 horas diarias de uso, consume casi 125 mil al mes. Y en esta otra, el aire acondicionado Mini Split, que con el mismo promedio de uso consume casi 63 mil pesos al mes. El Mini Split ahorra casi 61 mil pesos. Ojo, ojo, ojo con tu consumo. Ojo con tu consumo. El consumo puede variar según el uso del electrodoméstico y las condiciones del mismo. Para más información, visita www.electricaribe.com Negra, negra, oh, oh, tú eres para mí, mi reina. Punto frío donde la negra. Todos los relacionados con bebidas para su negocio. Turtimos a grandes y pequeños comerciantes. Servicio a domicilio en los teléfonos que aparecen en pantalla. Punto frío donde la negra. Estamos detrás del Teatro Municipal de Cincelejo. Es el momento de la búsqueda. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es una entidad del Estado de carácter humanitario que busca a las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado. La unidad de búsqueda está en Cincelejo. Comunícate a la línea 316-281-1765 o consulta nuestra página web www.uvpdbusquedadesaparecidos.co La búsqueda es contigo. Refresca el día con saberito Toma sabor y también nutrición Saberito Sabor es fresa y mora Es casa Es uva y también santicor Nuevo refresco en polvo con vitaminas A, B3, B5, B9 y vitamina C Con vitaminas y mucha diversión Saberito Restaurante Bar Rancho Grande Le ofrece espectaculares platos Lengua Viperina El No Me Joda El culo corroncho Y ahora El abuelito del No Me Joda El tío del No Me Joda Y la mamita del No Me Joda Restaurante Bar Rancho Grande Carretra Troncal Salida Corozal Al lado del Club Cincelejo Restaurante Bar Rancho Grande En Sucre Diferente nos cuidamos todos Vamos a cambiar nuestro estilo de vida Y cuidar a quien más amamos Ya tendremos tiempo para besos y abrazos Por ahora evita el contacto físico Nada de puñitos ni saludos con el codo Por ti, por mi En Sucre nos cuidamos todos Para estar libre y protegido Lava tus manos mínimo cada 3 horas Con abundante agua y jabón El coronavirus no se quedará contigo Dejemos que el aire fluya en nuestras casas Y mantengamos limpias todas las superficies que tocamos Con un hogar limpio Le cerramos las puertas al coronavirus Hasta la Clínica María Reina de Cincelejo Fueron llevadas las personas heridas En accidentes que se registraron en Cincelejo Durante el pasado fin de semana Los accidentes en el departamento de Sucre No paran en plena época de confinamiento preventivo Por la pandemia del coronavirus En las últimas horas Dos hombres resultaron heridos en hechos diferentes Uno de ellos chocó contra una vaca Cuando al parecer se la habría atravesado Testigos contaron que el ciudadano Se desplazaba en una moto Hacia una distribuidora de gas En el sector de Las Delicias A pocos metros de lecho El motociclista no alcanzó a hacerle el zigzag Al animal y se estrelló Con múltiples lesiones en las extremidades El motociclista fue llevado a la Clínica María Reina Mientras que el semoviente quedó a un lado de la carretera Por otro lado en delicado estado de salud Permanece en el mismo centro asistencial César Dubán García Yepes De veintiocho años Luego de sufrir un accidente de tránsito En la calle veinticinco A con carrera veinticinco B Frente a la gobernación de Sucre Testigos aseguraron que al joven Se le estalló una llanta de la motocicleta En la que se movilizaba Recibió un golpe en la cabeza Que lo dejó inconsciente La seccional de tránsito y transporte de la policía Informó que cuando los agentes llegaron Al lugar del accidente la moto ya había sido retirada Presentamos enseguida Un resumen de hechos judiciales Mediante labores de patrullaje En el corregimiento de Toluviejo La policía capturó a Edinson Andrés Contreras Pacheco A quien presuntamente se la vio en su poder Veinte dosis de base de coca En la avenida Las Peñitas de Cincelejo Fue detenido Joan José Betancur Ruiz De treinta y un años de edad Quien al parecer fue sorprendido en un centro comercial De ese sector Hurtando unos elementos de belleza Avaluados en cerca de cien mil pesos En el barrio El Bosque del municipio de Cincelej Se aprendió a Cristian Correa Hernández De diecinueve años de edad A quien se le halló en su poder Treinta y dos dosis de bazuco Listos para su comercialización Por otro lado Jesús Germán Marzola De dieciocho años Fue capturado cuando presuntamente Le ocasionó heridas A Alan Díaz Puente Con quien protagonizaba una riña El joven tiene lesiones abiertas En el hombro izquierdo Y el brazo derecho Al parecer propinadas con un cuchillo Por último Guillermo Villalba Huelvas De veintisiete años Al parecer se habría hurtado Una batería Avaluada en novecientos mil pesos Por lo cual fue recuperada El elemento había sido sustraído De una volqueta De propiedad de un ciudadano De sesenta y dos años Todos los capturados Fueron dejados a disposición De las autoridades competentes Para sus respectivas judicializaciones La gobernación de Sucre Pone especial interés En los trabajadores de la salud En todo el departamento La gobernación de Sucre Ha puesto especial interés En el positivo trabajo Que hacen los profesionales De la salud Para salir adelante En esta pandemia Por el coronavirus Este es un mensaje Para los héroes de Colombia Nuestros profesionales De la salud Médicos Enfermeras Auxiliares Bacteriólogos Instrumentadores Todos los profesionales De la salud Que juegan un papel fundamental En el desarrollo De esta emergencia En nuestras actividades En lo que tenemos que hacer Nosotros Para poder salvar El mayor número de vidas Con ocasión De esta pandemia Sucre Vamos a hacer Todo lo que esté A nuestro alcance Para proteger A nuestros profesionales De la salud Ya iniciamos entregándole A todos nuestros hospitales Públicos Materiales De bioprotección Para nuestro personal Médico Para nuestros profesionales De la salud Hay que hacer Todo el esfuerzo Estamos muy vigilantes Para que los hospitales Las EPS Las IPS Las RL Le entreguen A sus profesionales Todos sus materiales De bioprotección En sí Estos elementos Que estamos entregando Constan de tapabocas Caretas Vestidos Protectores Gorros Polainas Toallas De papel Gel antibacterial Jabón líquido Alcohol Monogafas Tapabocas En fin Toda una serie De elementos Que están determinados Desde el lineamiento Nacional Y que hacen parte De la bioprotección Personal De aquellos Que hacen parte De los prestadores De servicios de salud Pues el municipio Caimito Y el departamento En general Debemos estar muy agradecidos Con este gobernador Que tenemos Que nos está Dando estos insumos Para enfrentarnos A esta difícil Tarea Que vamos a tener Tenemos que cuidarlos De manera muy especial Porque ellos son Los que van a salvar La vida de nosotros Haremos Todo lo que esté A nuestro alcance Para ellos Los elementos De bioseguridad Permitirán Que no sean Infectados Y de esta forma Continuar Con su labor Por hoy no es más Llegamos al final De las noticias Somos Notizabanas La información Veraz y oportuna Felicidades Para todos Nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.